En el uso de la palabra, el diputado Eduardo Valdés. Gracias, señor presidente. Quiero ser breve. Simplemente decir que la obra ya la han difundido quienes me precedieron en el uso de la palabra, la política, las convicciones, las ideas. Pero nadie debe haber sido tan apuleado, denostado como Néstor Kirchner entre los presidentes que no viven en los últimos cinco años, cuatro años. Realmente lo han puesto como Perón en aquel libro negro de la tercera tiranía metiéndole, queriendo ensuciar su brillante presidencia. Que la historia hoy, a diez años, la recuerda como quizás una de las más brillantes presidencias que ha tenido la Argentina. Entonces, simplemente quiero decir que en honor al sufrimiento que ha tenido que llevar su familia, su compañera, también presidenta de los argentinos, sus hijos, quienes compartimos con él y con ella la militancia, lo mejor que ha pasado en estos días, en estas horas, fue que ayer, a partir de las cinco de la tarde, en todas las plazas del país, sin ninguna organización preexistente, las familias argentinas se volcaron masivamente con alguna rosa o algún clavel en la mano para dejar presente el amor que genera la persona de Néstor Kirchner. ¿Cuántos líderes en el mundo se puede hacer esta autoconvocatoria? Yo les aseguro que en Europa quizás el líder más respetado Wisto Churchill no junta más de tres mil personas si se le hace un homenaje, si se le organiza un homenaje. ¿Eh? es Rosa de Luxemburgo la que todos los años los 18 de enero sin haber sido jefa de Estado es la que más convoca que se juntan miles y miles de jóvenes de toda Europa a homenajearla. Néstor Carlos Kirchner ayer ha tenido el acto de amor que quizás repara en algo no en todo todo el dolor sufrido por su familia en todos estos años. Nada más sublime que el amor del pueblo que es muy parecido al amor de Dios. Nada más compañeros. Gracias diputado Valdés.